La semana pasada el Congreso del Estado aprobó que Guanajuato, a petición del gobernador, adquirirá una deuda por más de 5 mil millones de pesos bajo el argumento de que será dinero invertido en infraestructura para el desarrollo. Ante el evidente descontento de manifestantes, el crédito fue aprobado y la ciudadanía deberá pagar ese dinero sí o sí. No vamos a negar que el Estado necesita inversión y que independientemente de la querella partidista que sí existe entre Guanajuato y la Federación, es necesario que se busquen alternativas. Sin embargo, dos preguntas. La primera, ¿por qué precisamente deuda? Se pagan intereses y conviene más que las grandes empresas cambien su lógica de responsabilidad social por una de responsabilidad fiscal, que no regalen nada, que paguen los impuestos que son justos. Y la segunda, ¿por qué precisamente para este tipo de infraestructura? Es decir, si revisas el link que te vamos a dejar en este video, te darás cuenta que la mayor parte de este dinero será destinado a construir puentes y carreteras. Dicho de otra forma, será para pagarle a alguna constructora, un particular, un empresario se quedará con este dinero. ¿Eso es malo? No necesariamente. Sin embargo, con los múltiples escándalos de corrupción que ha habido alrededor de estos proyectos en el pasado, convendría que el gobierno fuera transparente y nos dijera a quién le otorgará el beneficio de ganarse estos 5 mil millones de pesos. ¿No crees? Así todos ganan. Tú te enteras y ellos demuestran que lo invierten bien. Hay que preguntarnos si este gobierno es transparente o nada más lo parece. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.